Buscano se han pedido ya, que rico todos a Tavirra, el centro hacia el área, el Buscato Carrillo lo bajó y está... ¡El coro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sancarana! De Sancarana, Juan Ignacio Ramena, un centro que cayó en el área, Carneiro como toda la tarde, bajando pelotas, lo viene haciendo extraordinario el Moreno, y apareció el colo, Juan Ignacio Ramena, para invocarla dentro del arco, la empujó adentro, allí estaba el colo, y en 30 minutos de este primer tiempo, Nacional está ganando el Clásico, se emparten mil emociones, el Estadio Tricolor Nacional, el gol del colo, Juan Ignacio Ramena, combinación operativa y ofensiva, aparecieron los superhéroes tricolores, el colo, el colo goleador, Nacional 1, y en tres colores, festeja de la tarde, de la tarde Dios abogado. Figurita repetida en la tarde clásica, en el Gran Parque Central, Gonzalo Carneiro, protagonista fundamental de esta película, la pelota la mandó al área, Lozano la bajó solito, Carneiro, no lo marcó nadie, se la puso en el pie derecho al colo Ramírez, que es un 9 notable, que tiene el equipo Tricolor, muchas veces castigado, pero que sabe mucho de esto, sabe muchísimo de lo que es mandar la pelota dentro del arco, puso a ganar al equipo de Recoba, gana el bolso y gana bien hasta el momento. Nacional centralizó la pelota por el medio, y ahí abrió hacia la banda Lozano, que aparecía absolutamente solo y con tiempo para mandar el centro, el centro va al área, y ahí Carneiro vuelve a ganarle, otra vez más, otra vez más le gana al jugador Coelho, manda la pelota hacia el área chica, y ahí queda Ramírez solito, frente a Damones anticipa, y termina poniendo el 1-0, ahora que todo el parque central explota, Bueno, lo veníamos diciendo, Nacional era superior a Peñarol, y como en varios partidos ya Peñarol flaqueando por arriba, esta no fue la excepción, a Israel le venía ganando todas las pelotas aéreas a Coelho, y en este caso se la bajó de gran manera, a todos los que miren que con una excelente definición, abajo del arco, marcó el 1-0 de Nacional, la verdad Nacional es superior, no hay nada que hacer con el resultado, y puede ser abultado, si Peñarol lo mejora, esto puede ser un clásico para Nacional, con goleada en el gran parque central. Yo creo que se picó el clásico en este momento, yo creo que el VAR debería revisar la jugada del Cepillo González, el Cepillo González fue amonestado, por una entrada durísima, yo creo que el VAR debería, además de que está picadísimo, y está pasando de todo, entraron los suplentes, se armó un borgollón enorme, me parece que el VAR, tendría que ir a revisar la jugada del Cepillo González, vamos a decir algo primero, ves que ella está amonestado, regulariza tu situación, con el Cepillo González, para el número 9, el Cepillo González. Lo va teniendo Lucas Hernández, presionado establemente a Ginena, se va terminando, escapando afuera, sobre el carril zurda, habrá salida correspondiente a Peñarol, lo va a ser justamente, Lucas Hernández, por este lado, que hizo la tribuna delgado, se va delante Lucas Hernández, toca de primera, busca contra Binar, sale notable de la posición, la tocó para Nery, pisa a Nery, si está en el área, va a buscar a Nery, ¡COL! de Peñarol, José Nery se ingresó, el equipo carbonero, y ingresó muy bien en el partido, una buena habilitación de Matías, a eso se combinaron, los delanteros de Peñarol, una buena jugada de Matías, hizo un sombrero exquisito, lo habilitó notable a Nery, si dormía en la siesta, la defensa tricolor, y apareció Nery, a pura potencia, a velocidad, puso a primera, se fue como rápido, y furioso, y mano a mano, con el arquero, el chazo, le tocó sobre la punta derecha, sutilmente, abrió el botín derecha, y la puso adentro de la red, y ahora Peñarol, en dos minutos, con cuarenta, de este segundo tiempo, pone el empate, el partido clásico, está uno a uno, José Nery, el autor milazón, bueno, que solito quedó Nery, como se durmió, la última línea de nacionales, increíble, con un partido dominado, con un Peñarol, que no le había llegado, en todo el primer tiempo, quedó solito José Nery, pero definió, notable en la primera, recién ingresado, la primera que toca, la mandó a las piolas, empató el carbonero, y va a estar dividido, en el clásico, en el segundo tiempo, qué manera de estrenar, el primer gol, dale con esta, y aguantamos, que va a pisar el, está, y pide en penar, y pide en penar, para ver a correr, perdóname, toda suya, que jugada, y va, está el neón de Lozano, va para Sabana, y gancho, lo de Sabana, mira que bien que hay, se le pega de zurda, el centro, va a quedar sobre el segundo pano, el tiro de Báez, el toca atrás, ahí está, ahí está, gol, 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 de Nacional, Báez, 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 entró Sabana, extraordinario, por la derecha, lo pedía Pisa, lo pedía Bernardo, lo pedían nuestros comentaristas, entró en un lateral, y Báez, entre, que termina finalizando la jugada, pero Sabana, la hizo notable, en una baldosa, en que Anchoyo, dejó a todos parados, cambió de frente, quedó muy mal parado, muy mal parado, Peñarón, y Báez, solamente tuvo que empujarla, nada pudo hacer de amores, y se revienta, en 10 mil pedazos, el gran parque central, festeja Nacional, festeja el tricolor, quizás será merecido en el partido, hay que jugar de otra forma, lo cierto, que Nacional lo gana 2 a 1, Báez, 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 sacó la flecha, y a los Robin Hood, coloca, un flechazo, para conquistar los corazones tricolores, hace cuánto, uno no ve un cambio, tan efectivo, en tan poco tiempo, agarró la pelota, apenas entró, dio una media vuelta, se sacó dos jugadores de encima, como si nada, me parece, Neris, y me parece, Aguirre Galay, para mandar después, un centro, que se desvía, y en el desvío, termina favoreciendo, a un Gabriel Baez, que apareció, absolutamente solo, para empujarla, sin poco ángulo, por los caños de Damores, para poner el 2 a 1, y que Nacional, por el momento, se lleva el clásico. Hablábamos de la creatividad, hablábamos de lo importante, que es tener jugadores, que rompan el esquema, que rompan lo esperable, rompan lo que, está escrito, como lo lógico del fútbol, cuando Peñarol acá, se acercaba al área del tricolor, y entró Zabala, en lugar de, Fagundes, que hacía rato, que no, no había podido demostrar, en Nacional, en este partido, porque se fue pulsado, y allí Nacional, perdió esa cuota creatividad, entró Didi, la primera, que, que pudo tocar, ya frotó la lámpara, ya hizo algo distinto, ya sacó toda la magia, y la creatividad, y terminó siendo el gran generador, de este segundo gol de Nacional, entró notable, Baez, por el segundo palo, sin demasiado ángulo, la cruzó, y ahora, el partido entra, en un marco de justicia, gana Nacional, y gana bien el tricolor en su casa. Y está ganando Nacional, por 2 a 1, que cambio tiene el partido, ahora, que hemos tenido un lindo partido, hemos tenido un lindo partido. Perdón, ya le dije 2-12, estamos a vivo, a vivo, habrá tiro libre, para Peñarol, Sebastián Rodríguez, le va a pegar hacia adelante, atención con esta, 41 con 20, recorremos desde el segundo tiempo, no sé cuánto más, se va a jugar, pero no es cierto, que van a ser, electricizantes minutos finales, en el parque, centro de Sebastián Rodríguez, salida en la cabeza, ahí está, ¡GOOL! ¡GOOL! De Peñarol José Neres Apareció en el área José Neres otra vez me pareció que fue Lucas Hernández Para mí fue Lucas Que Lucas Hernández que metió el frentazo Y la colocó sobre el parante derecho del arquero Licenciado dijo dos a dos Y se está repitiendo Aquí en el Parque Central Nacional 2 Peñarol 2 Apareció la picardía de Hernández Y para todos nosotros lo criticábamos Apareció Hernández por el segundo Peñarol 2 Nacional 2 Lucas Hernández Para amargar la tarde tricolor Para liberar los corazones Parecía que se iba todo tranquilo Parecía que el partido terminaba con un 2 a 1 Normal Peñarol no llegaba Peñarol le costaba Nacional estaba bien parado atrás La pelota parada La pelota parada Esa que abre y cierra partidos Esa que hace y deshace A gusto y disgusto El centro de Sebastián Rodríguez Algo le dijo El asistente técnico Antes de patear Alguna seña hizo Antes de tirar Y ahí apareció Solito en el segundo palo Contra y chazo Que nada pudo hacer Lucas Hernández Que metió el cabezazo cruzado Y puso el 2 a 2 En un partido Que está Más picante Que nunca En estos últimos minutos ¿Cuánto vale ese cocaso Lucas Hernández? ¿Cuánto vale ese cabezazo Que se fue al fondo de la red Para un Peñarol Que se iba a ir de este clásico De capa caída Que se iba a ir rumbo Al final de este campeonato Con la moral bajísima Después De dos derrotas consecutivas Frente a rivales directos De perder un clásico Peñarol Se lleva un empate Hasta el momento Luego de un cabezazo Un gran centro De Sebastián Rodríguez Y si se lleva Este punto del parque Y se lleva un empate Dos a dos Salva con nota Un partido Que estaba feísimo Y se va rumbo A la última recta De este campeonato uruguayo Con la moral Totalmente diferente ¿Puede valer Un campeonato Este cabezazo De Lucas Hernández? Miren No por decir nada Pero para mí La variante del Carrero Es echar el equipo atrás Lo dije hoy Para mí es raro La variante Por más que estuviera cansado Pero bueno Tenía que estar muy estenuado Yo creo que estaba sentido Físicamente Con alguna molestia Porque ya en dos ocasiones Había ingresado el cuerpo médico A atenderlo Creo que termina siendo Un cambio Por un tema Por un tema físico Miren Ahora cuando decíamos Que el Nacional Tenía la pelota quieta Hoy la pelota quieta Fue fundamental Para Peñarol ¿No? Fundamental De arriba ganando Y Lucas Hernández El más Quizás el que menos esperaba Uno que ganara en Peñarol Fue el que terminó ganando El cabezazo ¿No? Hernández que termina Apareciendo absolutamente Solo En el área chica No le sigue en la marca Termina cabeceando Sin marca Con un polenta Me parece que termina Habilitando todo Retrasando unos pasos Cuando va a lanzar El tiro de Luis Rodríguez No logra salir de la línea Y eso termina generando Que el 27 Apareciera habilitado Y solo Para cabecear Y poner un 2 a 2 Que mueve fuerte Los cimientos del parque ¡No! 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 Gracias.